Yo ya sé de dónde es, así que que vea esto, me es indiferente, pero prestenos la atención. No sé si un adulto. Ajá. Ajá. Ok, ok. Menos mal que tengo la habilidad que la jeringa para revivir gente funciona dos veces. Algo me dice que la voy a necesitar. Lo tiro ahí. Bien, bien, está practicando odontología. Ah, pero mira cómo baila muy bien. Falta la mitad de la persona. ¿Eso qué es? Ah, una cirugía de cráneo, muy bien. Uh, los niños del maíz. Eso me parece que eso tiene que estar adentro de mi cuerpo. No funciona así. No, no, me duele. Anestesia, bien. Se quedan AFK. Es que si se quedan AFK me cagan la vida. ¿Por qué? Porque este ensayo requiere que los cuatro lleguemos antes de tocar el botón para que entra la parte de los patitos. Esa es la cagada. Se quedan AFK me cagan la vida. Hay otros ensayos que no requieren eso. El del ácido del testigo no hace falta que estén todos conectados. Se puede quedar un par de AFK y igual lo puede hacer. Pero este te caga la vida. Bueno chicos, llegamos. Vamos a demostrar de qué estamos hechos. Vamos. Es una misión más. Es solo una misión más. Ustedes están preparados, más que preparados. Simplemente que les faltaba un apoyo moral que se los diga de frente. Que los aliente. Que los empuje. A una gran trampa de dolor y tortura eterna. Pero los empuje. Te tira las manzanas podridas. Uy, los arruiné, pobres pibes. Ya está cantando la doña. Ya está cantando. La atracción. Ok. Esa atracción es acá adentro. Esto yo me lo acuerdo. Fíjense, fíjense Piltrafa como... No voy a tirar la puerta abajo cuando esta puerta está abierta. ¿Ven? Piltrafa prolijo. Vení para acá. Listo. No sé quién se está ahogando en su propia sangre ahí, pero... Cuando Piltrafa sabe, sabe, ¿eh? Acá estamos. Venga para acá. Miren cómo marco. Miren qué buen amigo. Compañero de equipo. Este pato explota. Ok. La distancia es perfecta para que no me haga daño. Vámonos. Sí, ahora tenemos que agarrar corazones. Prepárense. Voy a romper esta botella si puedo llevar dos corazones. Lo mejor sería llevar tres. Voy a romper otra botella. ¿Por qué? Porque así ya tiro los tres corazones. Le tengo que acertar a los tres. Y ya saco el ticketcito. El ticketcito. Uy, quise. ¡Ay! ¡Me cago en todo! Miren que acabo de decir... Pero abran esta puerta, chicos. Vamos. Les saqué la traba para que la abran. Listo. Vamos. Vamos con un ticket. Listo. Tenemos un ticket. Vamos por el segundo. No, son cuatro en total. Me llevo tres corazones más. Hay una atracción que pide más de tres corazones. Esa es una gran cagada. Ya les aviso. No me acuerdo cuál es. Pero hay una que pide más. ¿Esto qué era? Ah, tengo que pe... Qué pelotudo. Me falta un corazón. ¿Tenés un corazón? Sí, tenés un corazón. Tiráselo al... No tiene. Por un momento dije... Por un momento dije... Vamos. Estoy... Estoy transmitiendo conocimientos. Sí. Sí, soy útil. Bien. Pero no. Eh... Me confundí. Evidentemente no estoy hecho para la docencia. A ver, a ver, a ver. Igual acá hay uno que ya tiene un ticket, eh. Yo lo vi, eh. Yo lo vi. No, no introdujo el ticket donde tendría que haberlo introducido, pero hay uno que lo tiene, eh. Gracias. Gracias. Me di cuenta que no sabía... Él no se dio cuenta que tenía el ticket. Bien. Vamos a ver si abrir la... Ahora sí abramos la puerta. Ahí está. Ven, ven, ven. Enseñando cosas. Útiles, lo dudo, pero cosas. Listo. Falta una. ¡Uy, carajo! Listo. La puerta que se abrió es aquella. No, no sé cuál se abrió. Ahí está. Listo. Tenemos. Vámonos. Está cerrada, en serio. Pensé que la podía romper. Listo. Tenemos todos los tickets, chicos. Tenemos que juntarnos. Juntémonos. Estamos todos. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Esto es un nivel de eficiencia que no vi en equipos de alto level. No lo puedo creer. Ah, no me deja tocar el botón. No toquen el botón ustedes. Eh... Acá hay esto. Bien. Che, esto está fluyendo Irónicamente era como un patito Que va en un río, pero está fluyendo Bastante bien Doña Ya entendimos el monólogo, vamos, vamos Excelente Ajá, ajá Uy, 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 qué carajo Uy, me acaba de bugear de lo lindo Y trafa, rompiendo juegos Desde siempre En la puerta una trampa Son dos baterías Andate a la otra Gracias Bien, bien, empuje, empuje, empuje Por acá, viene por acá Viene por acá Y se vienen tres Esta es una Muy bien ¿Ya está en bolas? Sí, hay bastante gente en pelotas En este juego El pudor no es algo que suceda En absoluto Bien Con esto levanto la segunda Y yo ¿Dónde carajo me metí? Lo peor es que ya sé dónde estoy Uh Rompe Rompe, rompe, rompe Uy, me metí en donde No escucho nada No veo nada Esto es un quilombo ¿Qué es esto? Alta trampa Alta trampa Listo Desactiva la barrera De bloqueo No sé No sé dónde está la última Bueno, tranca Rompe la puerta Acá atrás está Acá hay una Muy bien, muy bien, muy bien Listo Esto viene por acá Esto viene por acá ¿Por qué no necesito? Yo no Lo van a necesitar mis compañeros Créanme Bien, empujen, empujen Vamos Uy, ahí viene la parte de los caños Este es un quilombo Prepárense, chicos No, no, no quiero cambiar Yo voy a ir bajando Ah, está cerrado Que yo baje ese alrepedo Bien, el A Viene por acá Viene por acá Viene por acá Viene por acá Acá ¿Qué quilombito que es esto? Viene por acá Viene por acá Viene por acá Acá está Este voy a ser el primero En teoría Esta es la válvula A La B no tengo la más mínima idea Pero esta es la A Listo Tenemos la A Nos falta todo lo demás Pero bueno Se empieza por algo ¿No? Voy a subir Voy a subir No sé Tengo que subir Oh Acá está la doña Bueno, acá estaba la doña Ajá Mira vos Dejó Para el apoyo del títere Ya sea El títere es canon Bien No veo que estén Acá hay un caño azul Pero Podría intentarlo Si me equivoco Pasa eso Me baja la cordura También podemos abrir De forma educada La puerta Viene por acá Va por allá Va por acá Me cago en todo Loco Es más caro el caño Que lo que transporta ¿Qué es esto? Este Le pegue Le pegue Listo Vámonos A la B Te irán piltrafa Todo este tiempo que pasó Que abriste la A y la B ¿Qué hizo tu equipo? Fíjense cómo están Las A y la D Tienen su respuesta Adjudicada ¿No? Me llevo esto ¿Lo necesito? No La verdad es que no Bien Vamos a subir Porque baje todo Yo subo o bajo Por acá Por acá subo Bien Listo Bien Nos falta El ¡Eh! Abrió en el D ¡Vamos! Hay equipo Titanes Bestias El D Es el Rojo Te cuento Que sí Te cuento Que eres Viene por acá Viene por acá Este es Este es Ah no Sigue por el piso Es por acá Lo bueno es que estoy solo Bueno si hay equipo Por supuesto Che Listo Yo les tiré un pin Como para ver si me perseguían Me seguían Pero parece que no Listo Tequi 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 Muy bien Te cuento Tequi 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 ¿Es este? El caño se divide Bueno parece que sí Listo Ok Lo bueno es que no me pueden dejar acá Porque ahora hay que empujar el patito Hasta la siguiente parte Que es donde empieza La sierra gigante A destruirlo Y ahí salen todos A ver asesinarnos Ahí voy a usar la jeringa Créanme Ahí ya uno muerto Bien El tema es que no lo puedo dejar solo Así que Llevalo vos Llevalo vos Yo tengo que ir a buscar a aquel Para momentos como este Tengo la jeringa esta Esta arriba A ver a ver a ver Mierda que está a revivir Yo pensé que era un monkey Listo Al corazón Listo Vamos Caballero Muérdense Yo lo reviví Yo creo que no se dio cuenta Esperemos que sí No Sigue boludeando Bien Su primera partida No lo culpo Ok Bien 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 Acá es donde no voy a poder hacerlo solo Acá sí necesito equipo No hay chance que yo termine esto solo Bien Tengo a Jota Montero Ok El Megapato Protégeme Protéjame alguien Va a salir de esta puerta de acá atrás Necesito nada más que alguien venga Y le tire una botella Nada más Venga Adiós niña Adiós La doña El Pato El Pato Carajo Va a venir a mi Tengo que avanzar un poco más Tengo que avanzar un poco más Uy Me estaba curando Es injusto Maldita sea ¿No me vas a dejar curarme? Mira como me curó Hola Pero que bien me siento Que curado que estoy Anda pura Camina tranquila Camina tranquila No pasa nada Total Estamos acá En juego Doña 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 Vení para acá Vení para acá No, no, no Ese no Yo me voy a ir Perdónenme Hay equipo Pero el equipo está Medio distraído Así que voy a proceder A retirarme de este lugar Ustedes vieron igual Que yo le quise marcar Que no era por ahí Ustedes son testigos El trafa lo intentó ¿Por qué estoy en los baños? Listo Y nos vamos a la mierda Si, si, si Hay una mina La doña Me muero Nadie activó esto Me voy a morir de nuevo Uy, carajo No tengo energía No tengo energía No tengo energía No me persigas a mí No voy a esperar a nadie La última vez que esperé a alguien Me morí No voy a esperar a nadie Nos vimos Suerte Listo A ver, renegado ya está ahí Me está faltando uno Ok, éramos cuatro Originalmente éramos cuatro Ah, se nos fue uno Eso pasó B menos Y si, piltrafa hizo cualquier cosa Ojo, yo soy B más No B menos, eh Si, piltrafa hizo cualquiera En un momento Tenía que correr Claro Daño recibido Cordura Trampas explosivas Trampas sonadas Se quedaba 22 Me faltaba meterme una bocina En el culo Y una sirena de policía En la cabeza Nada más